Felicitaciones por estar integrando la Asociación de Estudiantes del Liceo de Tranquera. ¿Puede decirnos la nómina completa o por lo menos los primeros cargos, los compañeros que te acuerdes en este momento que integran la asociación? Bueno, nosotros... Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones. Después estamos formando este Cremio Juvenil como una comisión de apoyo a PAL del Liceo. Y el otro día tuvimos la reunión que fue el sábado pasado y quedó integrada la comisión con Natalia de Presidenta, Natalia Mandana de Presidenta, yo de Secretario y Lilí Costa de Tesorera. Bueno, nosotros ahora estamos... Llegó un folleto sobre el cuarto encuentro de jóvenes de los gremios juveniles liceales de todo el país, en los que se va a hacer el 27, 28 y 29 del corriente en la ciudad de Rivera. Y estamos haciendo una hollada para... A ver si logramos fondo para, aunque sea, los delegados de cada clase del liceo poder participar en el encuentro. ¿Cómo ves ese encuentro que se va a llevar a cabo a nivel departamental con jóvenes de todo el país, donde ustedes también van a participar? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, la verdad que es la primera vez que se forma una comisión en el liceo, así que va a ser la primera vez que vamos a estar en un encuentro de jóvenes. Pienso que, bueno, que está muy bien organizado, así que todo va a estar muy bien. Nosotros esperamos que podamos ir todos. Los integrantes de la comisión son cerca de 20 con los suplentes. Y, bueno, esperamos ir todos. Vamos a realizar una hollada el domingo 22 para juntar fondos, para poder pagarles el pasaje y también el dinero de la inscripción, porque nos cobran 40 pesos por cada muchacho que vaya. Entonces yo pienso que lo mejor sería que fuera toda la comisión, porque si todos ayudaron a juntar el dinero, pienso que tendrían que ir todos. Y si nos dejan llevar más integrantes, vamos a invitar a algún delegado de la clase que quiere ir con nosotros. Me parece que es una buena oportunidad para que los jóvenes puedan oír su voz de determinada forma y que puedan reclamar lo que les parece justo y aportar sus ideas. ¿Te parece que es una buena oportunidad? Sí, sí, por supuesto. El encuentro es eso. En el encuentro van a haber talleres donde los jóvenes se van a reunir y van a plantear problemas, problemas de la zona donde viven, del departamento, del Uruguay, de todo. Entonces allí se va a hacer como un debate, ¿viste? Y allí se van a resolver problemas o buscar posibles soluciones. De modo que la asociación de ustedes que recién se forma, ya tiene por delante un gran desafío que es justamente darle a los jóvenes una puerta por la cual buscar el entendimiento con los mayores y aportar también a los mayores los caminos de solución para los problemas de ustedes. Claro, nosotros queremos con este encuentro ir aprendiendo algo y también exponiendo nuestras ideas y nuestras inquietudes sobre lo que hace falta para nuestro medio, lo que puede hacer para que se logre una prosperidad, que se logre un progreso en el medio que ya estamos casi completos, nos falta solo denominar ciudadanos, para ver qué podemos hacer en respecto a... porque nuestro mercado de trabajo puede ser acá también, porque la mayoría, el que estudia, se queda en Montevideo o se va para algún otro lugar. Nosotros lo que queremos es juntar el grupo estudiantil de acá, que se van a formar en la universidad, en nuestro medio, para lograr un buen progreso para él. Bueno, muchas gracias por las declaraciones y mucha suerte en este emprendimiento tan lindo que es la Asociación de Estudiantes Liceales de Tranquera. Bueno, muchas gracias. Nosotros esperamos que toda la gente de la Villa colabore, porque es algo que nos está dando mucho trabajo, lleva un esfuerzo enorme. Y bueno, ya que es la primera vez que se realiza, espero contar con el apoyo de todos. Esperamos todos los integrantes de la Comisión contar con. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.